¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es a las 11 y media y al siguiente día tempranito a las 7 de la mañana, muchachos. Por si no se vieron ahorita, obvio, están aquí. Pues bueno, se pueden ver a las 11 y media y mañana a las 7. No hay pretexto. Sin ningún pretexto. A ver, este Jorge, por favor, haznos ese... Sí. Buenísimo, favor de enviar la información. Ahora vamos, el entrenador de Tigrillos Dorados nos comentó sobre la situación de su equipo actual. Aquí vamos. Agustín Bandiera, entrenador de Tigrillos Dorados de MRCI, en entrevista para MBM Deportes, nos comentó que todavía no están seguros de que ya podrán debutar en esta jornada 3 de la tercera división y que la directiva está haciendo todo lo posible porque así sea. Todo lo posible ahorita porque ya empecemos el día sábado, pero bueno, son lo tardado de estos trámites y las revisiones que da la federación de todo el papeleo, del cambio de nombre, ha venido a estorbar y a retrasar todo, ¿no? Entonces, bueno, estamos esperando que nos den la buena noticia en un rato más de que iniciamos este domingo en Tehuacán contra el club Annes Jeroj. El equipo está listo y estamos ansiosos por el debut y espero que esa ansiedad se transforme en la cancha en motivación con los muchachos. Sí, por supuesto. El equipo está más que listo, más que preparado. Nuestra planificación obviamente era para que empecemos hace tres semanas. Y sí, es normal la ansiedad. Si de por sí el inicio torneo trae ansiedad, ahora imagínate que ya están todos jugando si nosotros vamos por la tercera jornada y no hemos debutado, es normal. Yo espero que esa ansiedad también se transmita en motivación a la hora de iniciar el torneo y dar un inicio muy positivo, muy halagador para el resto del torneo. Bandera nos comentó que han intensificado el trabajo en los entrenamientos y tratar de estar en ritmo para el día del debut. Sí, eso nos da la oportunidad también de no jugar el fin de semana, de poner una carga superior en la parte físico-técnica. Entonces, bueno, hemos incrementado la intensidad de los entrenamientos tratando de suplantar un poquito lo que sabemos que no es nada. El entrenamiento no se puede igualar nunca a un partido oficial, pero bueno, tratamos de disimilar las cargas para que cuando nos toque empezar estemos a buen ritmo. Por último, el entrenador de Tigrillos afirmó que ya tiene su once titular para arrancar la temporada. Sí, 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 ya estamos claros en eso. Por supuesto que siempre tenemos algunas posiciones donde hay jugadores que compiten muy parejo por ese lugar, pero bueno, yo en lo personal estoy muy claro quiénes serían los que iniciarían este domingo. Y bueno, una vez que inicia el torneo, viéndolos en competencia, también es diferente y uno va sacando conclusiones. Pero en este momento estamos muy claros con lo que tenemos que hacer. Con imágenes de Víctor Rubenses, informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco. Pues así está la información que acabamos de ver. Y bueno, hace rato queríamos hacer una pregunta, Pablo, que quedó pendiente con respecto al gol. Bueno, ahorita lo vamos a platicar cuando ya estemos mandando a la nota del gol, pero ahora ya queríamos platicar. Sí, es que nos quedamos con la duda de la seña de Orlando. No, pero es que como ahorita también aquel compañero va a mandar a esa información. No, nos quedamos también con lo que estaba platicando el profe Bandiera sobre la situación en la que ellos están ahorita, bueno, en la que están pasando. Sí, bueno, en el sentido de que ya todos van arrancando, ya todos están agarrando un tremendo ritmo, porque no es lo mismo jugar entre escuadras, estar entrenando por su parte, haya partidos oficiales. Eso, ¿qué tanto le puede afectar a un jugador? Bueno, pues, tanto como afectarle, yo creo que no es tanto el, vamos, ahora sí que el ritmo de partido es lo único que podría pasar en ese aspecto, pero de ahí en fuera yo creo que, pues igual ellos han trabajado muy bien. Entonces, pues yo creo que están ansiosos ya de que inicie el torneo. Eso es también de alguna manera lo que también te puede llevar a, de repente, hacer algunos movimientos innecesarios en un partido de inicio o todavía, bueno. Ahí ya, supongo que ya el profe Bandiera ya tiene también su once titular, tiene que estar ya desde ahorita imaginándose los primeros tres partidos que son los que ya pasaron. Sí, yo creo que, pues hasta cierto punto hay un beneficio, ¿no? Tuvo dos semanas más de preparación que los demás equipos, entonces hay que ver el lado positivo de las cosas. Yo creo que, pues ahora sí que hay que recalcar lo positivo y es que tiene dos semanas más de trabajo que los demás. Pues sí, pero de todas formas, ¿estás de acuerdo? O sea, ya ellos están ansiosos por... Y nada más están viendo... Que se me hace que su line-up, su alineación ya la tiene hace dos semanas, y nada más está esperando a pegarla, presentarse y venga, ¿no? Pero, bueno, pues ahí están las palabras precisamente a Agustín Bandiera, que él es el direct talk técnico del equipo, y bueno, pues de cierta manera él ya está ansioso, ya está desesperado... Y quiere estar dentro del terreno de juego. Pero bueno, dos semanas son dos semanas. Que favorecen a los equipos, son dos armas de dos filos, ¿no? Al final de cuentas, con unos que ya se están conociendo dentro del terreno de juego, y ellos ansiosos por entrar precisamente a la cancha. Vámonos con nuestra siguiente información. El anotador del gol de la victoria, Andrés Aguárez, nos dice su impresión del gol después del entrenamiento de hoy. Orlando González, mediocampista de Chapulineros Oaxaca, de MRCI, al final del entrenamiento de hoy, en entrevista para MBM Deportes, comentó que el jugador de Chiapas fue un equipo complicado. Un partido complicado, un equipo que no había perdido, que recibía muy pocos goles, y sabíamos que iba a ser así. Habíamos trabajado pensando de esa manera, y creo que gracias a Dios se dio el resultado. González comentó que Chapulineros fue el equipo que propuso, y que al final esa actitud les dio el triunfo. Yo creo que todo el juego generamos, fuimos los que más propusimos en el partido, y yo creo que eso fue lo que nos dio el triunfo, al final de cuentas, el estar buscando siempre la portería arriba. El anotador del gol de la victoria para Chapulineros, afirmó que asumió la responsabilidad de tirar el penal, y con determinación ejecutó la pena máxima. Le pedí a Dios, le pedí a Dios que entrara la verdad, y nada más, yo creo que era una responsabilidad, y más que nada yo quería un triunfo ya de local para la oficina. Ya para finalizar, el volante oaxaqueño le dedicó el gol a su sobrino, y envió saludos a su familia. Uno siempre hace esa señal que hice. Sí, un saludo para toda mi familia allá en Nayarit, en la Coponeta, y saludos también a la afición de acá, ojalá se presente en el próximo partido, que es contra América el próximo domingo. Con imágenes de Víctor Rubenses, informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco. Todo tuyo y el micrófono hablando. Oye, Víctor, fíjate que tengo una molestia en mi tubillo, ¿a dónde puedo acudir? ¿A dónde? Pues, en caso de que te sientas muy mal, pero muy mal, pues nada más tienes que ir a Sportshock, yo no, chavos. Claro, claro que puede ser, pero eso... Oye, espérame, Orlando. Vamos a decir lo de Sportshock, que por favor, pues ya en estos momentos, puedes tú comentarle que podemos ir a Sportshock. Venga, pues, y muchísimas gracias por esa preguntota que me acabas de hacer. Orlando, y bueno, pues, si, aparte de esa pequeña lesión que tienes, tienes que ir nada más y nada menos que a Sportshock, Sportshock lo encuentras en JP García, esquina Hidalgo, 119-A, ahí encontrarás el mejor artículo deportivo, y bien como comentas, tal vez una espinillera, una rodillera, o bien una codera, todo eso lo puedes encontrar, nada más y nada menos que en Sportshock. Ahí lo vas a encontrar, y no hay manera de cómo perderse, porque el camión te deja mero en la esquina de Sportshock. Así es que, ¿qué les parece si nos vamos a nuestro corte? Y después del corte... Continuamos con más de Jueves de Chapulineros. ¡Acompáñenos! Hola, soy Orlando González, jugador de Chapulineros de Oaxaca, y síguenos por MBM Deportes.